Así hablan los comerciantes frente a estos atrasos que generan preocupación en la avenida 30, recordemos que es en el sector San Mateo. Bueno, las ventas han disminuido bastante y pues la obra lleva mucho tiempo ahí, hay días en que uno ve que no se hace nada. Yo noté esta semana que ya habían tapado, no sé cómo se llamará ese, bueno, lo que echaron ahí. Y esta semana volvieron a abrir como para poner una especie de tuberías, o sea, no entiendo cuál es el fin de tapar y volver a abrir para poner algo que les faltó. Me parece, pues, terrible porque es una vía muy transitada y esto se necesita, pues, terminar rápido. ¿Más o menos cuánto llevan en esta obra? Uy, no sé, como dos meses y medio, la verdad no tengo claro, pero ya es bastante tiempo y no veo que avance nada. ¿Qué solicitud harías tú a la administración? No, pues, es que esto, y según tengo entendido, al otro lado también tendrían que arreglar, entonces, vamos a llegar al otro año y no van a terminar esto. Pues, la idea es que lo terminen rápido porque las ventas se han bajado demasiado, demasiado y eso nos ha afectado porque hay días en los que no se vende absolutamente nada. Bueno, todas las infraestructuras siempre tienen un pro y un contra. Los dolores de cabeza van a pasar, pero la infraestructura como tal va a quedar, ¿sí? Sí, si ella ha visto alguna demora, una que otra, pero ya es porque si las lluvias, que se tienen que esperar que se seque el pavimento para poder seguir, son cositas así. Pero, claro, el comerciante como tal a nosotros nos pesa es porque, por más que sea una vía principal, entonces mucha gente se paraba ahí en su carro, salía, compraba y seguía. Eso fue lo único que nos afectó, pues. Pero de ahí el resto ya habrá que esperar, ya que los cargos se hagan más cargo de que se agilice el proceso y ya. Bueno, dentro de su propia solicitud, ¿qué puede hacer sobre el tema? Bueno, que traten de agilizar más la obra, ya eso es todo, que no se pongan tanto a... Porque me imagino que también por ahí pasa mucha burocracia, muchos papelitos y esto y vamos para acá y vamos para allá. Pero eso, la idea es eso, pues agilizar la burocracia y que ellos se muevan más rápido, más nada. Bueno, muchas gracias. La verdad es eso.